Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente de esta ocasión les traigo pues la presentación del equipo de esta semana de FUT Champions Va a ser equipo pues temático, ya saben como viene el título, Full MLS Es lo mejor que en mi opinión que se puede de la MLS, quitando por ahí te uso alguna cosita Que puedan ustedes variar, pero también hay que tener 100 de química y tal, ¿no? Blake en portería, portero regular, la verdad me está de momento gustando O sea, sin aspavientos, la verdad un portero regular Tinnerholm, este es un poco tronquito, pero aún así rinde bien Yo lo veo buen lateral Lo siento a veces un poco tronco, pero me rinde bien Luego aquí los centrales son el señor Mensah El central por izquierda y el central por derecha Es este Opara, Opara no es TOTS evidentemente, pero se tiene que usar Es que es el mejor central de la MLS por mucho y sigue siendo brutal O sea, de cabeza es una bestia, por abajo bien Sigue siendo una bestia este Opara, la verdad, entonces me parece que se tiene que seguir usando Mensah, buen central, sólido, le falta un poco de ritmo, pero aún así está bastante bien Aunque tenga medio en defensa se coloca bastante bien por el bajo en ataque Así que de momento bien Wagner, lateral izquierdo, me está cumpliendo también Es una buena carta, mejor que este Tinnerholm, interlateral Entonces me gusta este Wagner, una defensa sólida realmente Está rindiendo a buen nivel Pivotes, me dice Matuidi y el otro es Jonathan Dos Santos Jonathan, muy buena carta, es un box to box total La verdad es que te rinde perfecto en todo el campo Para estas alturas lo único que le falta yo creo es un poco de fuerza Y estamina, porque como el minuto 80 ya está un poquito cansado además El otro es Matuidi, me está encantando Es un pivote defensivo puro Es que realmente esta carta yo creo que es de los mejores del equipo Roba muchísimo balón Y a veces lo pongo de central aquí por Mensah y meto a Renato Para jugar un poco más ofensivo Y rinde bien de central, recupera mucho, mucho balón este Matuidi MCOs Vamos por el MCO por derecha Aquí voy a poner a Pozuelo y por izquierda a Lodeiro Ok, aquí ya no me están encantando tanto Pozuelo si es buena carta Lo veo buen MCO Buenos números tiene 16 partidos, 13 iguales, 6 asistencias Le falta velocidad Pero fuera de la velocidad es una buena carta Tira bien, pasa bien Regatea bien, se mueve bastante bien la carta Aparte, no sé Si me está gustando Pozuelo tal vez Pero este Lodeiro Ya tira bien Los tiros libres pero un poco lento Le falta presencia física La movilidad tampoco es súper destacada La verdad, o sea, es regular Este Lodeiro ya se queda un poquito más abajo La verdad, le falta nivel Luego arriba los delanteros son Rossi el primero Y el segundo Javier Chicharito Hernández Este lo tengo que usar por si o si es Chichagol 46 partidos, 64 iguales 20 asistencias Me sigue rindiendo brutal la carta Luego el otro es Rossi Que tampoco me parece la bestia más brutal Yo creo que habría que probar también a Ruiz Díaz Y tal vez sea mejor Ruiz Díaz Que Rossi Para decir una opinión total Pero tiene sus ventajitas O sea, si tira bien Define bien dentro del área De fuera de la área le cuesta un poco más El pase corto está bien Pases largos le cuesta un poco más Y se mueve bien La movilidad es bastante buena El ritmo, no sé No está un poco en game Se siente tan brutal No se siente tan brutal Revulsivos, Bamba, Lozano Y Renato Sánchez Y pues este es el equipo Que estoy usando esta semana Díganme en los comentarios Que le podrían cambiar Obviamente Nani se podría usar Pero van millones de monedas Y pues no me parece que O sea, este equipo vale A la mucho de 300 mil Y Nani va a costar Prácticamente lo que cuesta Todo el equipo Una vez dicho esto Vamos a poner aquí El partido de presentación Y es contra este rival Bastante extraño La alineación del rival Tenía buenos jugadores Pero colocados de forma Muy muy rara Empezamos aquí Con Chicharito Hernández Tocamos para Lodeiro Lodeiro tocaba Otra vez regreso Para Chicharito Chicharito se iba de frente Se quitaba con una finta Al central Y tiraba de zurda Golazo de Chicharito Que como les mencionaba Rinde muy bien A este nivel O sea Me está sorprendiendo Realmente me está pareciendo Un delantero Bastante bueno Por lo menos En definición O sea, vean las definiciones Que se saca Son muy muy buenos Goles Este partido Era el décimo Iba a ganar 8-1 O sea que si lo ganaba Me ponía 9-1 Bastante buen arranque Evidentemente Aunque pues siempre Lo importante es Como cierre FUT Champions No como lo empiezas Muchas veces Lo más importante Es cerrarlo bien Aquí golazo De Lodeiro Con buenas fintas El rival tampoco Era nada del otro mundo Así que Era un poco sencillo El partido Lautaro me notaba Gol de cabeza Y me ponía Un poco nervioso Ya Pero pues luego A minuto 83 Esta jugada para Rossi Que se ponía de frente Y definía con pierna zurda Al poste cambiado 4-1 El partido Nos llevamos a la victoria Para ponernos 9-1 Esta semana Empezamos bastante bien FUT Champions Habrá que ver Hasta donde logramos Llegar esta semana Espero lograr Orito 1 Elite 3 Si se puede Esperemos Pero bueno gente Este es el equipo Que voy a usar Esta semana FUT Champions Díganme ustedes Con qué equipo van Y pues bueno No olviden Seguirme en Mis resultados Que están en la descripción Mi Instagram Mi Twitter Y mi Twitch Y hasta la próxima Mi Twitter 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 Mi Twitter